Lo que tenga que decir, dígalo en la escuela. Pues miren lo que son las cosas. No tenía ganas de decir nada porque vengo muy cansado. Pero en viste de la invitación tan cordial aquí de este individuo, pues no me queda más remedio que aceptarlo. Me diste por donde se ha listado para discursear. ¿Cómo no? Por aquí con nosotros. ¡Ah, tú ya tenés mi hijo! Me siento más seguro y agarro algo. ¡Ahí va! ¡Ahí va, muchachos! Recuerde que tiene que hablar con él. Bueno, pero espere a que empiece a dar clases.